Sí, gracias por el contacto amigos de TV Venezuela y el play que establecemos desde la avenida Bolívar con Cedeño acá. Pues ya ustedes saben que las personas de estas organizaciones se han concentrado para protestar en contra de la tortura. Vamos a escuchar parte de lo que tiene que decir el abogado Kelvin Sabrano. En la mañana de hoy, varios defensores de derechos humanos y organismos de derechos humanos que se han dedicado a defender y garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, estamos organizando esta actividad con el propósito de sensibilizar a la sociedad civil y a los distintos organismos internacionales sobre lo que está pasando en Venezuela. La tortura es una práctica contraria a los gobiernos democráticos. El país que practique la tortura como un mecanismo para callar a la disidencia, para alejar a la crítica y para enfrentarse a lo que ellos consideran como enemigos del Estado es una práctica propia del gobierno absolutista, de los sistemas autoritarios, de los gobiernos totalitarios. De manera que hoy varios miembros de la sociedad civil, varios integrantes de organizaciones no gubernamentales de la coalición por la defensa de los derechos humanos y la democracia, la Federación Nacional de Estudiantes, Sin Mordaza, 20 Venezuela y otros organismos que hacemos vida en la sociedad civil para defender los derechos humanos estamos exigiendo en primer lugar que miembros del Comité Internacional contra la Tortura asistan a Venezuela para que puedan corroborar lo que está sucediendo en los centros donde están detenidos los privados de libertad.